Todo inició con un trabajo que mediante José Lochoab nos vincula con la gente de la querencia y nos encomiendan una alfombra que está en el piso que tiene unas mariposas. Nuestra consigna es que sean mariposas misioneras lo más fieles posibles a las reales. Y la consigna es que cada persona que tenga una oportunidad de hacer un mosaico, si le puede poner una mariposa, se la ponga. ¡Qué hermoso! ¡Me encanta! Entonces, por ejemplo, una de las chicas hizo en su casa, que da la costanera, unas mariposas muy grandes. Pero, mientras tanto, para que no se pierda esa energía, lo que hacemos es hacer pequeñas maripositas sobre malla y las vamos a pegar a la ciudad. Se llaman huellitas musivas. Por supuesto, salimos con nuestras mariposas y pedimos permiso. Ahora ya tenemos pedidos porque son lindas. Entonces, empezamos a instalar en una esquina y ya el vecino sale, quiere. Nuestro objetivo, digamos, mayor... Eso te iba a preguntar. A futuro, ¿cuál es el objetivo que tienes? Así como así. Nuestro objetivo es armar un recorrido turístico que cualquier persona que viene de otro lado puede ser como parte de una oferta turística. Aquí tiene que arrojar un recorrido turístico que... Y también. Y entonces, por supuesto, yo creo, veo esto.